buenas tardes con todos espero que se encuentren bien y bueno vamos a comenzar la charla para no robarles muchos de su tiempo tenemos una hora y media aproximada para la charla así que uno como dijo daniel cualquier consulta duda que tenga pues en la chat lo escriben y gustoso yo de responder ok que vamos a ver como básicamente tenemos una hora y media me voy a concentrar mucho justo en la parte de publicidad no obstante veamos algunos indicadores o algunas herramientas que a ustedes les pueden servir como profesionales dueños de negocios o si está trabajando en una empresa veamos bueno aún este es el contenido algunas cosas me lo voy a saltar me imagino que ustedes ya luego puedan tener acceso a la presentación en la página de miércoles portadores ahí lo pueden descargar porque bueno el tema de publicidad es un poco más amplio y entonces me quiero concentrar ahí no obstante hay algo que tenemos que ver que es su ssid es decir cómo está su índice de ventas en esta red social ya sea como persona como empresa de hecho vamos a analizarlo como persona ustedes les voy a pasar el enlace en un ratito mi achat y con eso ustedes van a probar y medirán cuánto de puntaje tiene no de igual manera también veremos el puntaje de su foto si tiene una foto en linkedin qué tan impactantes no en la parte digamos estética sino pues en puntos como que de fondo blanco o fondos sólidos o que muestran una pequeña sonrisa no de que no tengan nada tapado en la cara no entonces fotos como con las manos así no no son las correctas y bueno luego pues casi el 80 por ciento nos concentraremos en en la parte de publicidad en linkedin para eso obviamente se necesita y ustedes lo han comentado por el chat y yo los leo que me imagino deben tener una página de linkedin así como en facebook tienen un facebook personal y sobre eso existe una página de negocios el linkedin también se maneja de la misma manera existe una cuenta de linkedin personal como el nombre de ustedes y sobre esa cuenta uno puede crear una o varias páginas de los diferentes negocios que ustedes tengan sí bueno acá estamos acá pero aparte ana y giovanna elisabeth a ver qué más qué tal buenas tardes entonces no se olviden cuando yo les pida yo les voy a mandar un enlace ustedes me dicen que dicen tengo de puntaje esto para analizar un poquito y ver qué es lo que podrían mejorar y luego ya lo metemos de lleno a la parte de publicidad les parece entonces voy a pasarme algunas presentaciones ustedes ya lo pueden ver al detalle primero si ustedes están en un negocio b2b buscando otras empresas no clientes finales porque está charles b2b entonces todos los conceptos que voy a dar o todas las recomendaciones están enfocadas para buscar otros negocios otras empresas que puedan comprar sus productos o sus servicios ya sea acá en el perú o fuera de hecho fuera de perú ya ejemplo en eeuu hay más de 200 millones de cuentas en linkedin en perú somos 6.5 millones de cuentas así pues eso te da una idea de qué qué tan potente es esta esta red social no pero dice que nos saluda desde piura excelente pero perdón pero bienvenido entonces una de las cositas que ustedes lo primero que tienen que hacer antes de hacer una campaña publicitaria no primero para comenzar la buena noticia bueno no es tan buena pero la buena dice que de hace 15 días ya se puede hacer campañas publicitaria sin en el linkedin en moneda soles hasta hace 15 días atrás 15 20 días atrás uno podía hacer campañas solamente en dólares ahora ya se pueden soles pero antes de las campañas y por eso me detenido en esta lámina es fundamental que ustedes generen contenido si no generan contenido en su linkedin de negocios pues les va a doler mucho el gasto que van a tener en publicidad porque el costo en publicidad es un poco más elevado si lo compara con otras plataformas de redes sociales inclusive con google o inclusive con amazon es una de las más costosas pero por qué porque ustedes van a ver ahorita en vivo que la segmentación es diferente totalmente diferente está focalizada en conseguir negocios prospectos que puedan adquirir tu producto o llegar a un capazo inversionistas o socios en otros países sí entonces es importante que ustedes generen contenidos ahora qué tipo de contenido pues contenido como el opiniones de los líderes de su sector de mercado si tienen alguna participan en una revista pues comparten el contenido de esa revista digital o si ustedes mismos pueden crear su artículo su contenido es mucho mejor porque el sector los tomaría como modelo o como bastiones de que su página de facebook pero en su página de linkedin está pues focalizada lentamente en el giro en su sector qué contenidos importan pues contenido por ejemplo que puede ser contenido de ayuda recomendaciones tendencias tics no temas de liderazgo temas de por ejemplo de uso de la tecnología dependiendo en donde ustedes están ubicados como pueden ver linkedin es el número uno en marketing contenidos de goza twitter facebook youtube instagram y finalmente google plus hola guillard buenas tardes ok otro tics que les puedo dar antes de pasar a la parte de publicidad es que pues su cuenta personal ya sea como gerentes o como profesionales pues una sugerencia que les doy es que para posicionar su marca personal necesitan tener ciertas recomendaciones no las experiencias laborales experiencias laborales de lo que ustedes en su currículo han tenido en su día a día en los años de experiencia que tienen y las los testimonios no es decir las recomendaciones en otras palabras mientras más recomendaciones tengas ayuda también a tu marca personal y aunque ustedes no lo crean ayuda mucho también a la marca de tu negocio no a tu negocio porque porque por lo general las personas cuando buscan una empresa en linkedin buscan quiénes son los líderes de opiniones de esa empresa y por lo general investigan tu perfil ahora si investigan tu perfil personal y no está ordenado pues un poco que se cae la estrategia entonces siempre comienzo con esta partecita a pesar que el tema no es el que vamos a ver ahorita pero es una sugerencia para que puedan de alguna otra manera mejorar su perfil personal eso les va a ayudar muchísimo a conseguir prospectos y apoyar la estrategia que ustedes plasmen en su publicidad o en su página de link también es posible que ustedes puedan editar su perfil personal es decir generalmente ustedes entran a linkedin en linkedin.com y sale su nombre y por lo general el visto que sale el nombre y sale de unos numeritos ya esa es una url que linkedin ha creado por defecto pero ustedes pueden modificar esa url se la pueden cambiar pueden poner su nombre y al final pueden poner en qué son especialistas o en qué quieren destacarse ok entonces esa parte es también importante a título personal en una página de negocio obviamente está el nombre de la empresa eso ahí no hay problema ok bueno qué cosas el ssid bueno veamos el ssid o se llama índice de venta social en linkedin si es una medida que te posiciona a ti como profesional o empresa para ambos si en relación a cómo usas linkedin como herramienta de ventas entonces ustedes van a poder saber ahorita verdad todos tienen linkedin a ver si alguien no tiene linkedin ahí comente pero si todos tienen linkedin van a poder saber exactamente cuál es su ssid actual en este momento el ssid se mide de forma diaria si entonces ustedes cualquier acción que realice en el linkedin a título personal como por ejemplo un comentario un compartido un like o que generen un artículo comparte un archivo pdf no lo que fuera cualquier acción que realice está sumando puntaje a su ssid entonces bueno sin más vamos a entrar al enlace se los voy a pasar vamos a ver un segundo voy a entrar a mí a la presentación pero para qué ustedes puedan acceder listo ahí ahí lo voy a pasar se los estoy pasando por el chac el que no entonces a ese enlace yo también voy a entrar y de paso voy a compartir pantalla voy a pagar la cámara para que no se ponga lenta cuando comparto pantalla entonces miren esta es mi cuenta personal sobre el enlace que les ha pasado y yo pego ese enlace me sale un puntaje mi puntaje es 26 sobre 100 ok entonces ustedes revisen su puntaje y escriban en el chat de cuánto fue su puntaje a ver voy a ver su trucha dante ha puesto 3 perfecto antes muy bien no hay problema de hecho si yo pregunto los más seguros que dante y edgardo nunca han usado o muy poco usan linkedin cierto capaz algunas veces nada más acá mayor y tiene 17 por ejemplo el parque york tiene 8 entonces como podrán ver su perfil personal sinceramente no les va a ayudar mucho a poder digamos respaldar la estrategia que tengan cuando hagan publicidad en su página de linkedin ya que tocaría hacer esta plataforma este ssid se divide en cuatro partes estas cuatro partes lo primero que tienen que ustedes optimizar por el puntaje que tienen es que tienen que optimizar su perfil personal no si ven en la pantalla en la presentación miren yo cuando hice la captura tenía 31 sobre 100 ahora miren cuando yo comparto la pantalla ese valor cambia porque lo analiza de forma diaria y ahorita tengo como vamos a analizar acá 26 baje si yo no trabajo constantemente o no accedo al linkedin este puntaje va a seguir bajando y bueno este puntaje se dividen en cuatro partes número uno si marca personal marca profesional número 2 que encontremos personas adecuadas para incrementar nuestra 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 red de negocios número 3 interactuar no ofreciendo información compartiendo información y número 4 creando relaciones de confianza si ustedes mejoran estos cuatro puntos su puntaje va a mejorar si vamos ahora para mejorar de forma más rápida ustedes lo que tienen que hacer miren acá tengo 13 puntos porque tengo 13 puntos porque si pasa el mouse dice completa tu perfil teniendo en venta en mente a los clientes conviértete a un líder de opiniones realizando publicaciones yo tengo 25 verdad de los 25 puntos que están acá tengo 13 puntos 16 porque porque mi perfil está optimizado que me faltaría en parte de esto porque pues yo no comento mucho casi muy poco casi nada entonces si ustedes quieren conseguir clientes b2b lo importante que ustedes lo primero que tienen que hacer en la acción que tienen que ser número uno es optimizar su perfil parece un poco jalado los pelos pero es lo primero que tienen que ser siempre por favor antes de hacer campañas publicitarias porque las personas te investigan si tu perfil está incompleto entonces pues podrías perder cierta credibilidad y eso se le pregunta en menos ventas o menos potenciales clientes para no ir de frente a las ventas y entonces como consejo o sugerencia optimiza su perfil ahora en español o inglés eso va a depender si ustedes buscan clientes fuera pues su perfil tiene que estar en inglés si ustedes buscan que está internamente en el perú o en latinoamérica pues el perfil puede estar en español sin ningún problema luego si quieren seguir creciendo un puntaje pues tocaría siempre sí o sí meterse de lleno a esta red social buscando con nuevos contactos compartiendo información interactuando con la información en tu contacto si alguien comparte tú comparte ese contenido o sea impide una opinión tú dar la opinión en esa publicación toda acción que sume para que este puntaje pueda subir un buen puntaje oscila entre 70 y 80 sobre 100 así que bueno esa sería la meta que ustedes se pueden trazar entre 70 y 80 no ahora si no manejan si no manejan mucho linkedin como mi caso pueden ver ahí yo solamente me he especializado en optimizar mi perfil personal porque porque cuando va a campañas pues algo al buscar mi perfil profesional pues van a encontrarlo todo completo entonces también puede ser como un tic o una recomendación optimizo mi perfil personal pero el puntaje bajo no hay problema pero cuando yo establezco una campaña publicitaria y la gente me investigue quién es el dueño de esta empresa o quién trabaja en esta empresa que me está promocionando un producto y que no voy a comprar uno ni dos voy a comprar varios centenas decenas millares pues comienzan a evaluar tu perfil profesional y el de la empresa cuántos empleados qué productos tienes si tienes certificaciones no tienes certificaciones tienes procesos no tienes procesos si los procesos están documentados todos todos mis días sí julio dice 12 ok no el valor más bajo sería adelante pero igual como les acabo de comentar si optimizas el perfil van a tener montaje mucho por encima de los 20 puntos y si interactúan pues ya van a llegar casi 40 ok vamos entonces ahora sí a pasar a la parte a la parte importante de la presentación linkedin página de negocio esta página ustedes la pueden crear de forma rápida no tiene un problema de hecho vamos a verla cómo se crea una página para que ustedes pueden ver no tienes que pagar absolutamente nada mira si ustedes están en su linkedin este es mi link y personal y debajo de productos usted mira que tiene la casita red empleos mensajes notificaciones su logo con la palabra yo y acá en productos mira que productos tengo todos los productos que tiene el linkedin y van a encontrar al final una opción que dice página de empresa no entonces yo marco esta página de empresa mira y tengo la opción para poder crear una página de empresa pequeña con menos de 200 empleados una página grande con más de 200 empleados página de productos o página de institución educativa no bueno marquemos esta y acá es donde me pide el nombre entonces yo creo que voy a poner por ejemplo demo romperú junio para diferenciar en que la url me sale haciendo linkedin.com slash company ojo si fuera un enlace personal sale linkedin.com slash in pero como es una página de negocio entonces sale linkedin.com slash company y acá me sale el nombre de la empresa que puede ser el mismo o lo puedo cambiar bueno lo voy a dejar igualito no hay problema acá me pide que coloque una página web entonces bueno vamos a colocar por el momento la página de prompero si no tuvieran no pasa nada lo pueden dejar en blanco pero así es recomendable que cuenten con una página web eso va a ayudar también a que cuando establezcan una campaña publicitaria pues lleva el tráfico hacia la página web para que el cliente pueda dejar sus datos o puede ver más información luego tenemos acá detalles de la empresa o sea que a qué sector va a pertenecer esta empresa pongamos que soy del sector de artesanía por esto lo marcó el tamaño de la empresa pues le voy a poner de 2 a 10 empleados y el tipo de empresa pues de financiación privada también repito el nombre este ya se puede cambiar la página web que si es necesario colocarla ok y bueno detalles como por ejemplo a qué sector pertenece tu empresa la cantidad de empleados y el tipo de empresa de financiación privada o si soy del gobierno o soy una empresa individual voy a ponerle de financiación privada y acá me pide que pueda crear un logo o puedo cargar un logo y bueno me salen las medidas me sale 300 por 300 entonces le digo bueno voy a seleccionar cualquiera que tenga acá mis documentos listo bueno pues esto es eso como ejemplo es como si fuera mi logo y acá es importante dice confirmo que soy el representante autorizado de la empresa si tú no eres el representante digamos que no ojo no hay ningún impedimento que no puedas crearlo lo puedo crear pero lo mejor es que lo cree el representante o el responsable de la empresa si ustedes son dueños del negocio pues está bien ustedes lo pueden crear caso contrario pues recomiendo que lo cree la persona responsable y que luego a ustedes les puedan dar acceso para gestionarlo ¿sí? bueno confiando que soy el creador soy el dueño de esta página de esta empresa marco la opción crear página y miren ya está así de fácil se crea una página de linkedin de negocios y bueno acá te sugiere que faltan cuatro acciones ¿no? como por ejemplo una descripción donde está ubicada el negocio que hagamos una primera publicación y que usemos hashtag con esto si yo completo estas cuatro acciones el perfil de la página estaría terminado notense noten que acá puedo colocar también una portada y acá también me da el tamaño y bueno en la parte de abajo esto se parece un poquito si ustedes alguna vez han visitado una página de Facebook pues se parece un poquito ¿no? un poquito a la página en medio están las publicaciones claro se diferencia mucho versus otras plataformas porque acá puedo subir fotos está bien videos pero acá tengo para crear encuestas y acá puedo escribir un artículo que si ustedes se dan cuenta pues ahí puedo subir la foto puedo poner el título el texto lo que fuera ¿no? entonces estas son las dos diferencias que no tienen otras plataformas como Instagram o como Facebook foto y video pues sí todas las tienen ahora si ustedes han creado la página y por ejemplo no tienen tiempo para gestionarla cuando ustedes la han creado ustedes automáticamente tienen tienen este rol el rol de super administrador ¿ok? si yo quiero dar acceso a otra persona ojo el acceso solamente va a ser a la página de LinkedIn nunca les van a dar acceso a su cuenta personal ¿no? eso es tenerlo en cuenta entonces ¿cómo hago eso? miren acá herramientas del administrador pongo acá gestionar administradores por defecto van a estar ustedes y acá ustedes pueden agregar a personas con tres roles diferentes uno que sea otra vez el super administrador o sea que sea igual que ustedes administrador de contenido es decir que puede crear artículos publicaciones y analista esos tres roles ustedes le asignan a una persona y pues la persona lo va a poder gestionar y ustedes pues siempre van a ser los dueños de esta página ¿sí? entonces esto ha cambiado antes no existía esto solamente decía administrador y todos podían ser administradores pues ahora ya cambió el dueño el que crea la página se llama super administrador y todas las personas pueden ser las que gestionen administrador de contenido o analista de hecho el analista no puede ni publicar ni editar solamente analiza la información voy a darle en la X descartar voy a regresar acá a inicio ahora este banner ustedes lo pueden diseñar una herramienta en Photoshop o si no tienen conocimiento de Photoshop puede ser en Canva ¿no? porque ya viene de forma predeterminada las plantillas ¿no? miren ejemplo voy a ir a Carcamba y voy a poner LinkedIn al poner LinkedIn sale en banner historias post para LinkedIn anuncio de videos y contenido patrocinado o sea tengo todas estas opciones para poder trabajar listo si hubiera una pregunta no se olviden de escribirla ok ¿qué más tenemos con esta página? una vez que ya ustedes pues realicen una publicación de hecho por ejemplo a ver voy a subir cualquier foto para que ustedes vean miren que acá puedo poner un texto alternativo o etiquetar a personas siendo de la página por ejemplo voy a etiquetar mi etiqueta le pongo en la opción hecho acá escribo el contenido ¿no? hola esto es una prueba sí miren acá me dice que use hashtag acá abajito dice añadir hashtag y por eso me pone los michis acá le pongo por ejemplo romperú si existe si existe hashtag por ejemplo doc doclover excel supongamos con esos dos dos hashtags ¿no? de eso los hashtags van abajo y bueno acá un texto ¿no? listo acá le doy en la opción pública miren esto se ha publicado comparte comparte esta publicación en tu perfil no de ahí que miren justo bueno este es un buen buen mensaje si ustedes van a publicar un contenido en esta página de negocios de Linkedin si se dan cuenta dice ok ya se publicó puedo verlo pero acá dice comparte esta publicación en tu perfil eso ¿qué cosa quiere decir? que si le digo que continuar esta publicación que acabo de hacer va a salir en mi muro personal y si sale en mi muro personal mi entorno mi red de contactos lo va a poder ver si lo ve y le interesa va a poder entrar a la tienda perdón a la página ¿no? a ver más información entonces si hacen esto pues también ustedes se están exponiendo a que su perfil personal de negocios esté optimizado o sea es como que algo sí o sí que tiene que pasar o sea tienes que tener ordenado y actualizado tu perfil profesional en este caso le voy a decir que ahora no pues no que no gracias miren que acá me dice falta 3 claro hashtag ubicación y descripción si yo bajo acá ya está la publicación con el texto si quiero desaparecer estos 3 si o si tendría que completarlos hashtag añadir y acá le voy a poner por ejemplo promperú o 1 por ejemplo B2B ahí está y hashtag por ejemplo networking guardar ya de 4 tengo 2 me dice que falta la descripción aumenta la probabilidad de que se te encuentre con palabras claves en tu descripción ok está interesante añadir y acá voy a poner por ejemplo esto es una prueba para miércoles exportadores por ejemplo algo así lo voy a guardar miren no gracias y me queda solamente una acción que es la ubicación acá le voy a poner y el país si sería Perú guardar ciudad Lima Lima y cuando terminen ustedes de agregar ya está miren esto si no completan esas 4 acciones va a seguir su página va a seguir como una especie de bloqueado dice has de bloqueado la sugerencia de contenido ok descubre temas populares para para descubrir qué interesada qué interesada a tu público comparte artículos para atraer a subidores descubrir miren voy a descubrir y me lleva a contenido dice descubra qué artículos han sido tendencias en el link en los últimos 15 días ojo con ese detalle y bueno acá le digo qué sector todos los videos de linkedin miren ya me ya me me filtró por artesanía y bueno en este momento no se contiene los artículos pero si le pongo de marketing miren me sale un montón ahora acá viene lo interesante que también ha cambiado yo le marco seguidores de la página entonces yo puedo ver los contenidos escuchen bien puedo ver los contenidos que han compartido los seguidores de mi página veamos con una cuenta a ver si la cada tengo disponible voy acá voy a en mensa por ejemplo miren en mensa voy acá a la opción contenido sugerencia de contenido tamaño todos los miembros linkedin miren ingeniería industrial y mecánica que es la que es en mensa y acá tengo todos los contenidos miren la tienen fácil tengo todos los contenidos que linkedin ya me ha seleccionado y acá le digo oye pero no yo quiero solamente ver los contenidos de los de mis seguidores cuántos seguidores tiene esta página esta página tiene vamos a ver acá tiene 777 seguidores entonces acá contenido miren y le digo si es que no muéstrame solamente todos los contenidos que han generado mis seguidores no han hecho nada empleados tampoco ok todos los miembros sí entonces ojo con ese detalle si yo si acá me saliera que uno de mis seguidores ha generado contenido lo puedo compartir y eso hace que mi seguidor también cuando quiera compartir mi contenido en agradecimiento lo va a compartir si volvemos a cada página agua todos los miembros no hay no hay nada en artesanía en los últimos 15 días pero si le pongo por ejemplo un marketing servicio de tecnología de información ahí está si le pongo marketing y entonces ¿qué hacen ustedes? de acuerdo a lo que les interesa a lo que tienen puedo compartir por ejemplo voy a compartir esta compartir y miren esto es una prueba de compartir contenido externo de hecho ya me están ya me están los hashtags que está usando esta publicación y le doy publicar y además me abre aparte la página donde está el artículo ¿cómo quedaría? miren si regreso acá a inicio ahí está miren la publicación para llevarlo al cliente hacia ese contenido entonces es importante que en una página de LinkedIn completen las cuatro acciones que quedan pendientes para que se desbloquee la sección de contenido si hubiera alguna pregunta me pasa la voz Julissa correcto ok no sé bien que pueden hacer sus preguntas para que no me sienta solo para que ustedes pregunten pueden preguntar ¿cómo estás Christian? ¿qué tal? aunque sea para no sentirme solo que estoy hablando solito me siento como que loco hablando a mil actos ¿no? entonces es importante recapitulando que completen el perfil de su cuenta de negocios de LinkedIn su página de negocio de LinkedIn y como se desbloquea el contenido publiquen o sea no tienen que estar buscando porque LinkedIn lo busca por ti Ingrid Córdoba tiene una consulta ok Ingrid dale escribe y yo lo chequeo y lo reviso y entonces bueno esa es la parte digamos de forma rápida que tenemos para ver ya saben pueden compartir ya saben de dónde compartir contenido pueden compartir su propio contenido subir su propia foto su propio video pueden publicar sus propios videos todo lo que sea necesario para que mientras más contenido tenga eso eso se llama prueba social es decir como yo voy a hacer una campaña ojo que va a costar dinero y la gente me va a investigar debo tener contenido de respaldo para que vea que no soy una empresa que recién estoy comenzando en la parte digital ajá muy bien ahora si están las preguntas eso es ahora si ya no me siento solo y dice podemos abrir dos cuentas juntas en linkedin no 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 sería conveniente basta que tengas una sola cuenta y una cuenta personal y sobre esa cuenta personal puedes crear las páginas de negocio por ejemplo si tu pregunta por ejemplo yo tengo yo soy cristian saldaña y tengo mi cuenta personal pero también podría crear una página de negocio de cristian saldaña pero como consultor de marketing son dos cosas distintas si así que no sería conveniente crear dos cuentas es es mucho más trabajoso también ¿no? David Mora muchas gracias por la pregunta dice ¿cuáles son las diferencias de una cuenta premium? ah pues es años luz una cuenta premium ahora hay que dividirlo ya la cuenta premium te sirve a ti como profesional para buscar prospectos o también para hacer networking como profesional pero para la página de negocio digamos que no no es tan importante porque al final lo que tú vas a gestionar es tu página de negocio y vas a hacer campañas publicitarias no importa si tú eres una cuenta free como la que está la mía o una cuenta premium o pagada ¿no? una cuenta ventas una cuenta business no, no interesa ¿qué tan pertinente es tener la foto de prefiere LinkedIn? David es una pregunta excelente pues es necesaria o sea y además en la presentación ustedes van a ver ahí cuando tenga más tiempito ¿no? más tarde o mañana cuando cuando la publicación la la presentación esté publicada revisen hay un enlace que les he puesto que ustedes pueden testear ¿sí? si la foto que tienen en su perfil personal está óptima o no está óptima y también se mide del 1 al 100 ¿cómo se creen esas páginas adicionales? ah ok seguro no has estado cuando hemos creado pero no te preocupes lo vemos ahorita mira ok vamos a ver que comparte la pantalla ocultar ya espérame que se fue creo que se fue la presentación ya ahí está la presentación y ahora voy a compartir la pantalla para crear una página de negocio era acá mira si esta es mi cuenta personal de hecho ahí está esta es mi cuenta personal como Christian ¿sí? si entro acá acá en productos acá abajito tengo página de empresa página de empresa ahí creo la página y cuando la página ya esté creada ¿dónde la encuentran? debajo de su nombre de su icono de su avatar donde dice yo va a encontrar las páginas creadas ¿no? entonces ahí ustedes pueden tener las páginas que acaban de crear yo voy a actualizar la página y tiene que aparecer la página que acabo de crear aquí está miren y ahí está la página ya apareció ¿sí? entonces no es necesario tener dos cuentas tu cuenta personal y debajo de tu cuenta personal puedes tener como ha visto que tengo yo un montón de páginas y de esa manera se maneja pues bien ahora ya nos quedan 40 minutos así que ahora sí me voy a concentrar en la plataforma de publicidad de LinkedIn una vez que ustedes tengan bien armado su página de LinkedIn con contenido por favor contenido y al menos tengan una cantidad decente y coherente de LinkedIn y de su página de Facebook ya podrían comenzar a hacer publicidad acá me falta el banner voy a poner cualquier banner esta es una herramienta banner en Canva para que se vea algo decente por ejemplo puedo usar gratis o de pago ya voy a usar este mire acá tengo los banners puedo usar a ver este ya voy a usar este por ejemplo lo descargo listo ya se está descargando y acá lo voy a agregar esto voy a cerrarlo acá lo voy a agregar en el lapicito mire agarré la imagen descargar abrir listo la imagen quedó ahí guardar bien está bueno vamos a ajustarlo un poquito ahí está listo ya quedó entonces ya tengo mi banner bien armado mi logo publicaciones ¿no? lo que el contenido compartido ojo que el link me está dando ideas acá en contenidos y mis propias publicaciones cuando tengan ya contenidos ahora si es una página nueva por favor no hagan campañas repito no hagan campañas ¿por qué? porque cuando uno lanza campañas miren lo que pasa voy a entrar voy a abrir otro link que viene acá aparte esto lo voy a cerrar porque ya está estervando bien cuando ustedes usan linkedin ya sea en la pc o en su móvil pues voy a llegar acá ¿no? voy bajando voy bajando miren acá dice promocionado es así como ustedes pueden hacer sus promociones de sus productos o servicios pero ¿qué pasa? hay un detalle miren importante ¿qué dice acá? acá aparece la cantidad de seguidores entonces si tú haces una campaña donde tienes cero seguidores pues no va a ser de alto impacto sugiero que al menos tengas unos 50 o 100 seguidores orgánicos conseguidos para que ya puedas lanzar una campaña otro ejemplo bajamos bien promocionado tiene 23 mil ¿vieron? crean 48 mil ¿listo? con esa salvedad entonces regreso acá a la plataforma y pues ahora le voy a decir ok linkedin vamos a invertir ya estoy preparado perfecto acá publicitar y se me va a abrir la plataforma ¿listo? le voy a dar en la opción administrador de campañas voy a crear una nueva cuenta porque esa cuenta la voy a asociar con la página de linkedin que acabo de crear ok creo que hay preguntas vamos a ver si está viendo mi pantalla ¿verdad? perfecto acá tengo una pregunta de Marjorie dice para buscar clientes a través de linkedin y poder enviar mensajes a esas personas ¿se pide una premio? sí y no tienes si está en tu red de contactos en primer grado no pasa nada lo mandas directo segundo grado también lo puedes mandar y cuando ya llegas a una cuenta de tercer nivel o tercer grado no puedes hacer eso para hacerlo sí o sí necesitas una cuenta premio pero como persona tú como empresa eso es transparente tú puedes llegar a cualquier persona como empresa como lo que vamos a hacer ahorita bueno entonces acá veamos a la fuerte a la parte importante entonces yo tengo la página de negocios de linkedin y bueno ahora voy a comenzar a invertir ya voy a he decidido que voy a invertir para conseguir clientes para la empresa no para mí para la empresa entonces acá crear cuenta listo nombre la cuenta acá la voy a poner por ejemplo para tener un nombre de elmo promperú junio para acordarme y antes pues siempre por defecto me sale la moneda en dólares veamos si es que está disponible en soles miren ya está disponible la moneda en soles ya ustedes pueden pagar en soles y ya no en dólares que en este momento no es conveniente pagar en dólares absolutamente nada porque está está muy volatil entonces soles perfecto y acá me dice ok te falta vincular la página que página la que quiero promocionar entonces vengo acá en la parte izquierda copio la url toda esta parte que está acá la copio miren la pego ya la reconoció ya la reconoció y la doy guardar entonces he asociado una cuenta publicitaria a la página de linkedin ¿no? para poder hacer campañas ahí esperamos un ratito si no carga está ya está dice ha habido un problema si este problema continúa ponte contacto con atención al cliente bueno voy a insistir parece que no me va a dejar crear bueno veamos bueno este es un problema ya directamente por ejemplo en este momento de la plataforma pero de esta manera se crea una cuenta publicitaria con una con una página de linkedin ¿no? voy a intentar último intento si no ya usamos otras cuentas que tengo acá creadas no parece que no no va a funcionar ok entonces le voy a dar cancelar y voy a buscar una cuenta esta por ejemplo ah es que ya tenía un nombre pareja ya tenía un nombre igualito ya no importa ahí está ahí está ahí ya se había creado ya se creó he creado tres veces miren si se dan cuenta miren está creado tres veces entonces bueno no hay problema ya se ha creado tres veces luego ya lo elimina entonces una vez que está creado miren entro y me dice hay un grupo de campañas donde se almacenan todas las campañas perfecto si entro acá no va en este momento no hay ninguna campaña obvio y voy a darle acá en la opción crear campaña me dice ¿estás seguro que quieres crear campaña? acá le puedo cambiar el nombre al grupo le voy a poner por ejemplo artesanías mi negocio de artesanías artesanías lleva tilde ya está siguiente y miren me sale esta sugerencia dice manos a la obra selecciona el objetivo que mejor se adapte a tus necesidades entonces si ustedes quieren dar a conocer su marca no pretenden generar prospectos o captar clientes potenciales sugiero que hagan hasta acá que me da la razón ¿no? quiero dar a conocer mi negocio entre más gente ese es el objetivo solamente dar a conocer el negocio nada más luego acá en percepción visitas a la página web miren por ejemplo llevar al cliente fuera de linkedin es decir a una página web donde haya más contenidos capaz un formulario o un whatsapp o un message donde se puedan contactar ¿sí? puedo promocionar una página web páginas de destinos de marketing o tráfico de algún evento que quiera plasmar en linkedin la interacción es mucho más fácil porque quiero conseguir likes quiero conseguir que la gente comente o quiero que la gente me comparta mi contenido ¿no? entonces esa es una de las campañas que más se usa video pues no hay mucho que decir esta generador de contacto esta es una de las campañas más costosas de linkedin ¿por qué? porque hago un anuncio escuchen bien y en lugar de mandarlo a una página web lo mando a un formulario pero se queda dentro de linkedin sin que salga entonces el usuario es más ni siquiera el usuario llena los datos ya linkedin lo hace por ti lo único que tiene que hacer el usuario es clic en el botón enviar formulario y eso ustedes que son anunciantes les llega en la plataforma de linkedin para que lo puedan descargar en un excel y puedan llamarlo o puedan enviar una cotización y hacerle un seguimiento pero bueno es una de las campañas más costosas que tiene linkedin ¿no? ok veamos una de las más económicas entre comillas más económicas y ustedes me dirán si está bien o está mal el precio entonces marcamos acá la opción interacción por ejemplo ¿no? automáticamente me dice que existen 6.5 millones de cuentas en el Perú perfecto ahora si estoy un poco perdido y no sé cómo segmentar y quiero dirigirme a un sector linkedin ya ha trabajado por nosotros y miren acá en públicos en este loguito me da me sugiere algunos públicos ¿no? me sugiere algunos públicos por ejemplo quiero a todas las personas que son profesionales propietarios de una pyme por ejemplo quiero llegar a esos miren acá me dice propietarios pyme lo marco ¿sí? le voy a aceptar y miren automáticamente ya ha segmentado por mí y tengo 26.000 personas que están en el público de pequeños empresarios ya lo creo todo acá ha puesto cómo ha segmentado por nivel de experiencia tamaño de la empresa ¿no? entonces esa es una forma práctica rápida si no tengo idea de a dónde anunciar pues link y te sugiere caso contrario pues vamos a eliminarlo ya está ya aburre todo acá también vamos ahora acá entonces ahora sí acá pongo la ubicación miren acá pongo Perú ya está 6.5 millones de cuentas de LinkedIn listo y acá viene lo importante dice ¿quién es tu público objetivo? entonces si acá ya segmenté la ubicación acá tengo que comenzar a segmentar a qué tipo de personas quiero llegar miren marco acá acotar y tengo por públicos y características del público y en características tengo 5 subcategorías tengo por ejemplo empresas características demográficas educación experiencia laboral e intereses y rangos si yo marco empresas se abre otras subcategorías como pueden ver acá categoría y se abre otra más sector ok me interesa sector y luego sabes que yo soy de artesanía entonces busco por acá y quiero llegar por ejemplo al sector por ejemplo de inmobiliaria para que me compre artesanías marco acá entonces busco sector inmobiliario miren y me abre otro más bienes inmobiliarios sí y comerciales sí solamente esos dos sectores hace que pueda llegar a 38 mil personas sí de esa manera puedo segmentar en este caso por sector de la empresa ahora yo puedo no me gusta nada de esto miren y le puedo decir ¿sabes qué? en lugar de empresa acá otra vez empresa y le digo pues ahora quiero por tamaño de la empresa ¿qué significa tamaño? la cantidad de empleados o colaboradores que tiene la empresa yo quiero apuntar a empresas que sean de 51 empleados a más entonces me trae 1.2 millones de cuentas que trabaja en empresas donde mínimo existen 50 empleados y máximo más de 10 mil entonces de esa manera también puedo segmentar es una forma otra es decir ¿sabes qué? pues está bien este sector este tamaño pero ahora quiero solamente de estas empresas por ejemplo se me ocurre todos los gerentes de esas empresas que son empresas medianas grandes porque 50 ya es una empresa mediana entonces vengo acá y le digo ¿sabes qué? acotar y acá le digo ahora quiero por experiencia laboral tengo actitudes años de experiencia cargo funciones laborales y nivel de experiencia perfecto entonces años de experiencia no perdón cargos y acá escribo por ejemplo gerente general y salió miren marco gerente general perfecto acá pongo gerente general asistente de ventas adjunto de operaciones miren que al lado derecho me muestra sugerencias ok bueno marco solamente eso ah pero acá hay un detalle voy a cerrar esto un segundo porque ahora sí ya está 1.2 tamaño de la empresa experiencia laboral cargos y gerente general listo además le voy a decir también por estos cargos adicionales listo entonces puedo combinar ¿no? tráeme todas las empresas ¿no? que tienen de 50 empleados para arriba ¿sí? o todos los gerentes generales pero esta segmentación no está al 100% buena así que lo que voy a hacer es para como estamos usando esto lo que voy a hacer es lo siguiente darle cambiar un segundo ya está y lo que voy a hacer retroceder porque se ha quedado como que pegado voy a crear de nuevo miren es normal que pase esto a veces pasa así que es mejor que me pase a mí para que ustedes no se asusten cuando yo marqué esto en público se quedó pegado a esta segmentación miren porque si yo marco empresas de 50 a más empleados y le digo quiero empresas de 50 a más empleados y además solamente con cargos de gerentes generales el 1.2 millones tiene que bajar no tiene que mantenerse entonces voy a vamos a hacer lo mismo a ver empresas habíamos puesto por tamaño ¿no? y empresas de 51 hacia adelante a ver veamos ya 1.2 perfecto ahora le voy a decir acotar a ver acotar por experiencia laboral cargos y acá digo gerente general debe bajar este valor tiene que bajar si no baja pues me mató perfecto ahora si ya bajó entonces miren voy a apuntar otros cargos más si miras el gerente gerente de project gerente adjunto esto miren otro cargo sería director ¿no? a veces llamar director director adjunto miren entonces ahora si se ve mucho mejor tráeme todas las empresas que estén de 50 todas las personas que trabajen en empresas de 50 empleados a 1000 y pero que de estos empleados solamente tengan cargos de gerente general ya pues ahora así es mucho mejor ahora un truco más por lo general en los cargos en su perfil personal ustedes dicen gerente general actualmente ¿no? de 2020 a la fecha pero para expandir un poco más porque si uno ya es gerente general antes pudo haber sido gerente o sugerente o jefe entonces yo le digo o pudo ser gerente en otra empresa entonces ¿qué pasa acá? acá le ponemos anterior o actual y esos 19.000 se expande a 31.000 personas entonces ya puedo segmentar mucho mejor ahora a eso le puedo decir ¿sabes qué? yo no quiero por yo ahora ¿sabes qué? ya no quiero pues por cargo ahora quiero de todas las empresas el sector inmobiliario por ejemplo o el sector banca entonces ya la segmentación va cambiando vamos a hacerlo miren voy a borrarlo y ahora ¿sabes qué? pues ok todas las empresas de 50 empleados hacia arriba pero del sector por ejemplo acá del sector y acá busco yendo banca inversiones bien entonces ya tengo 69.000 personas que trabajan en empresas con empleados de 50 hacia arriba ¿sobre esto puedo hacer otra segmentación? sí podría decir ok tráeme todos los clientes generales del sector minería por ejemplo y te lo va a traer así que ustedes pueden explotar al máximo es más puedo decirles esto me acaba ocurriendo todos tráeme todas las personas que trabajan en empresas de 50 más pero que sean por ejemplo educación que sean titulados por ejemplo y que sean ingenieros por ejemplo tengo 25.000 profesionales que tienen el grado de ingeniería y que trabajan en empresas de 50 empleados entonces acá el único límite es su imaginación ustedes pueden segmentar y pueden agrupar de acuerdo a su criterio ¿sí? de acuerdo a sus intereses también puedo segmentar por universidad si es que no me equivoco miren por ejemplo así eliminar acá le pongo educación acá miren instituciones académicas y le voy a decir ok la gente que estudió en exam por ejemplo aquí está universidad de exam y 39.000 personas ahora puedo decirle al revés todos los que trabajan que son de exam y que tienen cargos de gerente y me va a traer entonces ustedes pueden combinar también puedo decir ¿sabes qué? ok todas estas personas pero ahora por una especie de intereses y rangos por ejemplo ¿qué tipo de intereses? intereses de los miembros acá y puedo decirle por ejemplo en algún producto y acá tengo por ejemplo que todos los que venden software por ejemplo a ver software de marketing o CRM y tengo 1800 ojo personas que están interesadas ojo ese detalle interesadas en adquirir un software de gestión de relaciones y clientes de un CRM entonces acá ustedes pueden poner acá intereses generales y pues se amplían un poco más ¿no? si macan un producto pues acá tienen básicamente todo el tema del software quiero un RP que es un software administrativo le quito el CRM y tengo 5300 ojo este es un dato bravo para que si lo voy a explicar de Facebook he encontrado personas que trabajan en empresas de 50 empleados a 10.000 ¿ok? y de estas personas 5300 están interesadas en en adquirir un software de RP entonces yo si soy una empresa de tecnología que puedo mandar mi anuncio a estas personas porque sé que Analytics sabe pero LinkedIn sabe de que están interesadas en adquirir un software de RP ¿sí? lo vamos a dejar así y veamos acá hay un montón de formatos anuncios tipo carrusel como pasa tipo Instagram Facebook videos anuncios para obtener seguidores tipo conversación o anuncios tipo evento lo voy a dejar con imagen y acá viene acá están preparados presupuesto diario ok yo quiero invertir no tengo mucha plata Cristian así que voy a invertir 10 soles para probar tú pones 10 soles y LinkedIn te dice no 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 un ratito si tú quieres invertir lo mínimo para invertir sería 10 dólares aproximado así que te dicen soles que tienes que invertir al menos mínimo 35 soles con 90 céntimos así que bueno no queda otra le digo bueno voy a invertir 50 soles perfecto la fecha de inicio cuando inicia la campaña y cuando termina por defecto esta empuja objetivo y optimización la plataforma se va a encargar de optimizar la empuja se va es una subasta y pues se encargará de pagar lo que corresponde en ese momento ahora si tú quieres tener idea de cuánto cuesta el pago por interacción o sea cuánto cuesta el link pagar por un like por un comentario o por un compartido vienes acá donde dice estrategia de puja si le pones más opciones adicionales en ese texto azulito y pones puja manual marcas puja manual y ahí tienes mira por cada interacción que el link logre conseguir en tu publicación te cuesta 3 soles 86 céntimos ojo 3 soles porque la puja más barata es 2 soles 69 y la máscara 6 76 entonces es muy probable que tú pagas esta cantidad o pagues más puedes pagar 4 o 5 el tope es este entonces si tú tienes 38 soles por día a lo mucho vas a conseguir 10 interacciones es poco pero deben pensar bien si conviene o no invertir cuando no tienen nada de contenido no tienen pues mucha no tienen ni siquiera tampoco tienen seguidores entonces piensen bien esta parte antes de invertir generen su misión es generar contenido y número 2 incrementar la mayor cantidad de seguidores de forma orgánica compartiendo con sus colaboradores que sus colaboradores lo ayuden que le pongan a seguir para que cuando hagan campañas no sea tengan un mejor impacto una mejor llegada ¿si? 3 soles 86 yo les comenté voy a retroceder porque ya me quedan 10 minutos acá que esta es una de las más económicas una pero les voy a mostrar una la más cara y una más económica que esta y ustedes van a sacar sus conclusiones acá perdónenme acá cambiar acá esta se acuerda del formulario que les comenté vamos a marcarlo ya listo acá tengo el formulario la misma cantidad todo vamos a ver solamente el precio miren puja manual ahí está 8 soles es decir por cada vez que LinkedIn me consigue un cliente potencial donde me llene el formulario LinkedIn probablemente me cobre 8 soles con 38 o en los peores los casos el tope máximo de 16 soles así que si tú inviertes 50 soles a lo mucho vas a llegar a 3 clics o podrías llegar a 5 clics 5 formularios por 5 datos esa es una de las más costosas ahora una de las más baratas que se pueden animar a hacer es esta cambiar visualización de videos voy a bajar miren el precio cuánto está puja manual y miren cuánto cuesta 0.28 céntimos 0.28 céntimos ok es mucho más económico que interacción que captar el dato cada campaña tiene sus propios objetivos cuánto me costará la campaña para difundir mi marca veamos con conocimiento de marca cambiar si ah bueno y acá no me permite mostrar pero veamos si es que puedo diario no me sale no acá no me permite pero acá me va más o menos el monto a ver de 10 a 15 por millares acá te cobran por miles ¿no? o sea alcance no quiero por impresión a ver ahora sí ya me salió ya me salió poca manual miren me cobra 50 soles pero no se asusten es 50 soles con 21 céntimos por mil impresiones ¿qué es una impresión? cada vez que se muestra tu anuncio a un cliente potencial que tú has segmentado de arriba por el simple hecho de que se muestre es una impresión 5 mil impresiones por mil impresiones te cobran 50 soles así que pues como podrán darse cuenta la inversión en linkedin es un poco más costosa ¿no? si yo voy regreso acá y le marco interacción la que teníamos bueno lo voy a dejar que se encargue el siguiente miren ok le doy guardar y acá acá le digo ¿sabes qué? puedo crear mi anuncio o busco un contenido actual que es de los que yo he creado miren es más puedo promocionar el contenido que he compartido así que pues eso también es un golazo de hecho lo voy a hacer lo marco miren le digo ¿sabes qué? patrocinar y miren cómo se va a ver pista previa así se va a ver el promocionado ¿no? acá el botón seguir el artículo y ya está así se ve en el ordenador y así se va a ver en la sección móvil acá está ¿qué dice acá? cero seguidores ¿no? un poco roche entonces puedo promocionar mi propio contenido que sería lo mejor o el contenido que te da LinkedIn ¿no? entonces eso también es muy importante bueno lo voy a dejar así le voy a la opción siguiente y bueno finalmente me va a decir ¿estás seguro? sí pues acá tengo todo y ya estaría listo para lanzar la campaña y que pues me cobre de hecho acá miren he puesto 179 soles diarios ¿no? no está mal entonces yo voy acá anterior y le digo ¿sabes qué? no es mucho dinero así que diario va a ser solamente 40 soles y además otro error garrafal si lo dejas así como estás viendo en mi pantalla te vas a la quiebra porque te has olvidado de poner esto si ustedes se olviden de poner la fecha final su tarjeta va a colapsar entonces que acabe por ejemplo el 15 el 15 de julio no que cabe el 16 de junio una semana ahora sí siguiente siguiente acá me da un resumen y con eso ya lanzaría la campaña para que se linken en la prueba y finalmente pues se lance ¿no? se lance al público que hemos segmentado ¿por qué me quedan? quedo pocos minutos bueno ahí tienen alguna más información detallada y esto es lo que hemos visto ahorita ¿no? a ver Julissa dice ¿cómo puedo acceder al PPT de hoy? ah buena pregunta Julissa ahí ahorita lo van a informar seguro desde mi misma página podría enviar mensajes a mis clientes de la página de negocios sí de negocios no de tu cuenta personal ahí está en la presentación también cuando la reciban acá hay un enlace de descarga es una guía de 60 páginas para que ustedes puedan mejorar todos los tips que he dado están acá hay mucho más tanto para su cuenta personal como para su negocio también están los ejemplos de cómo hacer anuncios así que pues llenen la encuesta como pido Daniel y una vez que reciban la presentación descárense la guía porque la guía solamente la voy a tener disponible hasta el día sábado luego ya la desaparezco ¿sí? bueno espero que esta charla les haya ayudado en algo y cualquier consulta pues gustosos de ayudarlos gracias por su asistencia y su participación